¡Stally! ¡Stally! ¡Hola, Sherry! De nuevo juntos. ¿Es el destino? ¡Debe ser él! ¿Está escrito en las estrellas que estamos destinados a intimar? ¡Quiero creerlo así! Bésame, cielo. Y me excitaré al ver tus ojos. También me revolcaré y me volveré loco de pasión por ti. ¿Es tan cruel? ¡Que me fascina! Nuestro amor es como una rosa roja y yo soy dueño de las espinas. ¡Que cierren el telón! ¡No me interesa! Soy Kelaway. Necesito refuerzos y los quiero ahora. ¿Cigarrillo? No. Y ahora, como Napoleón, me dividiré y conquistaré. ¡Ipkis! ¡Policía! ¡Cóngeles de ahí! ¡Arriba las manos! ¿Usted dijo congélese ahí? De acuerdo, de acuerdo. Lo descongelo. Ahora sí está arrestado. ¡No! No tengo culpa alguna. Fue el hombre del arma. De acuerdo. Lo confieso. Yo lo hice. ¿Me escuchan? Yo lo hice. ¿Qué van a hacerme, sargento? ¿Qué van a hacer conmigo? Lo siento, hijo. No es mi departamento. ¡Regístrenlo! ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Enormes gafas de sol. Bola de goma. Bola de bicicleta. Peces galatinosos. Ratonera. Pollo de hule. A la izquierda, a la izquierda. Eso no es. No sé qué es. Gafas de broma. Nunca en mi vida los habría visto. Bazuca. Tengo permiso para eso. Fotografía de la esposa de Callaway. Oh, oh. Llame a mi amor. ¡Margaret! Eres un maldito. ¡Cielos! Creí que tenía sentido del humor. Después de todo, ¿la desposaste o no? Eso duele, ¿cierto? ¡Que no escape! ¡Doy!